Así amor Me sentía muerto en vida y llegar a ti Te han perdido como un barco sin timón Del trabajo a casa, esclavo del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos acudiendome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón Haz que otra vez en tus brazos me vuelvas a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón Necesito amor Llévame a las estrellas Llévame Me sentía muerto en vida y llegar a ti Te han perdido como un barco sin timón Del trabajo a casa, esclavo del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor Amor, un relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos acudiendome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón Haz que otra vez en tus brazos me vuelvas a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, corazón Yo necesito amor Llévame a las estrellas Llévame